La provincia de Cáceres fue trazando mi destino. Viajando de forma lenta me dejé llevar. Y fui pintando aquello que sentía. Aguas que emanan hacia arroyos, gargantas y ríos. O que en su fluir se embalsan. Aguas que me llevan hacia sus fuentes y paraderos mostrándome la vida que facilitan. Mientras disfruto sintiéndome empapada de mil maneras por agua limpia. Vivificándome y recordándome el necesario compromiso con la vida en cada trazo. Cáceres. Living la vida relax.